Si participas en una competición, lo haces para ganarla, entonces todos los equipos tienen el objetivo de ganar la Champions, nosotros también. Es que no es si no ganamos la Champions que sería un desastre, pero yo creo que si juegas una competición juegas para ganarla. Nápoles es un muy buen equipo, son campeones de Italia todavía, tiene muy buenos jugadores de nivel más alto, tiene mucho talento como nosotros, entonces ya veremos por qué quedan partidos antes de Nápoles. Pero es que da ilusión estar en octavos de Champions, después de dos años estar eliminados en fase de grupos y queremos pasar la ronda y vamos a hacer todo lo posible. Que no hemos estado bien en este partido, pero tampoco es que un partido marca toda la temporada o algo, es que hemos perdido la final contra Madrid y además ellos han merecido ganar, era justo. Y nos toca mejorar y todo eso, pero no significa que si perdemos un partido hemos perdido mal, no hemos estado al nivel, pero no significa que la temporada ya es mala o algo porque quedan tres títulos todavía.